Sí, es un bloqueo. Es loco, ¿ah? Es loco eso. Pero existe eso, pasa eso. Pero te han pasado cosas. Por eso, finalmente, cuando pude, tengo una persona de confianza, excelente contador y todo. Siempre hay que estar fiscalizando lo propio con otra persona. Con el que estás pensando casarte, porque ya a esta altura... El hombre que te desilusiona... Oye, te pasan cosas, porque yo tengo una historia que te pasó... Uy, pero va a quedar como la loca del patio. No, 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 es que te pasó una historia que... No, yo... Es que no. Es que nadie... De verdad que es increíble. Cultivaste marihuana y tuviste tu planta, pero gigante, sin saberlo. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo llegó esa marihuana? ¿Cómo fue esa marihuana que llega a tu departamento? Ahí está. Él fue. Que termina con la PBI en tu departamento. ¿Cómo alguien cultiva marihuana y no sabe? Yo vivía en el sexto piso de un edificio, ahí entra quien con la Lion, sola, sola. En plena Providencia. En plena Providencia. Veinteañera. Veinteañera. Por lo que le haba con un estudiante abogado a leyes. Ya. Da lo mismo. ¿Es Tingo? No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Esto es estúpido! No todo, si no hay como dos abogados en Chile nomás, po. En secretores y el mismo abogado. Ay, que cómico. Sí, que cómico. El único referente que queda. El único referente que queda. Bueno, la cosa, la cosa, yo estaba, me acuerdo que me estaba arreglando, no, parte antes de la historia. Yo vivía en un sexto piso, en un departamento de un ambiente chiquitito, llegaba hasta el piso siete, el edificio, y tenía una jaula con catitas, muchas catitas que me habían regalado, ya, entre precios, o sea, todos colores, que te despierta la catita y todo eso, ya, y caía siempre el piste a la tierra, y empiezan a crecer plantas, plantas preciosas, yo tenía huertitas y tenía otras, maceteros, flores, en esos maceteros que son de terraza. La jardinera que se le usa. La jardinera, donde no hay terraza, es jardinera solamente. Ya, pues, empieza a crecer una planta muy bonita, porque a mí me fascinan las plantas. De hecho, en Casa Tunquén tenemos una huerta, de la huerta a su mes. ¿Con Marihuelta? No. No, 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 no se enrede la conversación, pues, no mezclen las historias, pues, ya, pues, ya, ya, está. Entonces, crece la planta. Tú ya estabas en la tele, perdón. Sí, pues, yo estaba en Televisión Nacional y estaba en NTV. Ya, tú ya las conocías, estabas en NTV, ya las conocías, y empieza... Que ahora es una infantil, creo. Sí, y empieza ahora... Y empieza a nacer esta planta, y yo regaba mi plantita, y veía que caía el alpiste, y yo dije, uy, que salgan más. Yo quería más. Entonces, de repente... ¿Tú pensabas que en el alpiste estaban empezando? Sí, pues, y mi mamá entra un día a mi casa, y nadie mira para la ventana donde está la jardinera, pero mi mamá hace así, mira, para esa cámara. Ya, bueno. ¿Qué es eso? Pero Gatti me dijo... ¿Pero qué es eso? ¿Con cara inquisidora o con cara con vida? No, me dice... No, que digamos las cosas como son. Más cara con vida. Ya, más cara con vida. Perdón, mamá. Bueno, tiene 83, tiene todo... Sí, me vi en la playa, tu mamá aquí, me vi en la playa. Bueno, y mamá, mamá ve esta planta y me dice, ¿pero qué haces con una planta de marihuana en tu jardinera cuando tú... Nunca, yo era sana como un yogur, tomaba leche, bueno, sí. La cosa me vino después. Veinteañera, veinteañera... Sí, veinteañera sana, deportista, en fin. Ya. ¿Qué haces con una planta de marihuana? Ay, pero si no es marihuana, pues mami. Si es el alpiste de los pájaros. Me dice, mamá. El alpiste de los pájaros, que te volviste loca, me dijo. Este es tu pololo, ¿en qué está plantando acá? No, le digo, pero si no es marihuana. Te estoy diciendo que es del alpiste de los pájaros. Y yo convencida, 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 ¿cómo iba a llegar marihuana a mi casa? Y te enojaste. Además que... Y me enojó. Estoy pensando que te gustaba la planta en sí misma. La planta en sí era muy bonita, con estos cogollitos y todas estas cositas que empezaron a salir unas cosas raras. ¡Mira la casa! Se te hizo agua la boca. No, ya no se ha estado. No me eches la hilacha, hombre. Te pillamos, po, compadre. Bueno, cuento corto. Me pasó eso con un par de amigas también que dije... Qué raro, pero imposible. ¿Cómo? ¿Cuándo iba a plantar una planta? ¿Y Stingo no te dijo nada? No, Stingo no me decía nada, nunca echaba una. Ese era más sano que yo. Era más sano que yo. Era nerd. Nerd total, estudiando de nicho. Ese era... Ay, no lo puedo decir, no. ¿Es conocido? ¿Es conocido? Logan. No. No sean tontos, estúpidos. Y si no hay dos abogados, disculpa. Disculpa, no es Logan, no, no. No, hermano es conocido. ¿Alto Duque? No. No, ya, no, ya, ya. Oye. No, qué decir. No, eras de los que iba a misa. Ya. Ah, ya. Después de... En fin. Ese ni se fijó en la planta, por si no la conocían. No, pues nada, nada. Bueno, finalmente... Bueno, que 25 años que se iba a fijar en la planta también. Se fijaban en otras cosas. En vez de cantar, tiraban un regate. La... 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 Así. Todas las catitas así. Todas las catitas así, ¿verdad? Y el plumaje de distintos colores. Rojo, amarillo, verde. Las catitas. Y a esta catita también. Claro. Y el honor. Y finalmente, una noche que yo me estaba arreglando porque me iba a pasar a buscar el abogado. El abogado. El estudiar, el proyecto abogado. Estingo. Estingo. Le mando mucho cariño a Estingo. Bueno, suena el timbre de mi casa. Yo dije, llegó el... Llegó el hombre. Abro la puerta y veo a dos tipos que sacan su tifa, me la muestran. Vallejo. El comisario Vallejo. Vallejo. Llegó Vallejo. No, llegó Estingo. Llegó Vallejo, güey. Hablemos de los ochenteros, pues, güey. Llegó Vallejo. Y me muestra la señorita Salosni. El coronel Valdivia. Donde sabemos que bien sería en la tele. A todos los tuviste como animadores matinales. No, no, Vallejo. Vallejo Vallejo. Pero, a todos los... Ay, qué gracioso. Bueno, yo sufrí mucho. Yo hoy día lo puedo contar así, pero sufrí mucho por lo que viene a continuación. ¿Qué hace la PDI en mi casa? ¿Qué pasó? Un accidente con mi mamá, no sé, cualquier cosa. Tú piensa en esos segundos lo peor. Entonces me dice, por favor, nos deja pasar a su departamento. Pero, ¿por qué? Dígame, ¿por qué? No, no es llegar y entrar. Es que si no, la tenemos que llevar detenida. Entonces, podemos conversar con usted. Hagámosla fácil. Y amorosos ellos conmigo. Vienen coquetones, la verdad. Y tú también conocías, famosa. Tú les podías haber dicho, va a llegar un abogado acá, estingo. No, pero espérate. En cinco minutos más. Entonces, bueno, no me quedó otra porque uno se asusta. Y yo empecé a trastirar así porque no sabía de qué se trataba esto. Entran, cierro la puerta. Y me pueden decir qué es lo que está ocurriendo. No, pero si usted sabe muy bien lo que está ocurriendo acá, ponga ahí. No, le digo, no tengo idea de qué es lo que está ocurriendo atrás. Pero eso que tiene ahí atrás, ponga eso. La planta. ¿Qué es eso? Le digo yo. ¿Qué es eso? Pero dígame qué es. Permiso, me quita. ¿Pero tú como actuando? No, pero no. No, 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 pero ellos pensando. Está actuando porque... Ah, no, claro, po. Porque tú me estás diciendo que yo era un árbol. Sí, po. Con los pesados. Claro, ya se veía de abajo el estacionamiento. Ya no había vergüenza. Era desvergonzado. Yo estaba siendo vigilada desde abajo, compadre. Claro, desvergonzado. Sí, pues. Bueno, entonces me abre la ventana así. ¿El olor? Eso es una peculiar, el olor. Bueno, eso. No, es verdad. Y me dice su... Está vencido en la alpiste, hijo. Salió la cat y dijo, abrió así, abrió. Marcia Neque. Bueno, y yo, bueno, y me dice su marihuana, pues su plantita de marihuana que tiene que plantar hace bastante rato ya. Porque nosotros la hemos venido sapeando. Tú pensaste en tu mamá, ¿no? Y pensé en mi mamá y en las dos amigas al tiro y ahí empecé a asociar. Y yo dije, capaz que esto sea cierto, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo? Imposible, o sea. Si tú no has plantado nada. Nada es imposible. Y le digo al señor PDI, señor PDI, esto es del... A Vallejo. Le digo, esto es del alpiste de los pájaros. Y el mamá, sí, eso mismo, se cagó de la risa. Vallejo muerto de la risa. Y explico que no llegaba, po, porque el novio es la historia de tu vida, po, cuando tiene que estar el novio no está, po, po. Ay, qué gracioso. Porque el PDI se rió mucho. Entonces es como, dice, ¿usted cree que nosotros somos weónes? ¿Qué dice? Claro. Entonces me dice ya. Pero si yo soy sana y me pongo a llorar porque me empecé a angustiar. No, de verdad, tenemos que llevarla detenida, confiscarle la planta y nos va a tener que acompañar a... No le vamos a poner las esposas porque usted es una persona conocida y vamos a respetar. ¿Y tú lloraste? Yo lloraba. ¿Y la planta? Disculpe, no me preocupe eso. No, la planta la sacaron de cuajo y la envolví. Tiene diarios por ahí, agarró un mercurio que es lo más grande que uno tiene en la casa y me la envolvieron así con hartos cuidado. Le pedimos perdón al mercurio un diario conservado. Por haber envuelto esa planta en el... Claro que sí. Y salgo, salgo, sale el señor PDI delante mío con la planta, que era mancomunal, y yo detrás con el otro sujeto, pero sin... Sin esposa. Sin esposa. Y extingo no llegó nunca. Espérate, pues, entonces llego a la comisaría, donde un escribano y un sargento que había, o no sé, que teniente, donde... Declaración. Y claro, en esa época... Tomar declaración. Tomar declaración. Y yo lloraba, lloraba. Y le empiezo a decir al señor teniente, o no sé, sargento, no sé cuáles son los rangos, y le digo, pero señor, si yo soy sana, yo tomo leche, ¿me entiendes? Yo tomo leche, yo ni siquiera tomo café. Ese era tu argumento. ¿Cómo se...? Yo no fumo cigarros, yo no... No, nada, no, no, no... Soy deportista. Yo decía mucho que tomaba leche. Leche. Ese era tu... Porque tomaba leche cultivada. Y no es chiste. Estaba de moda en ese tiempo la leche cultivada, claro. Y era como mi único elemento de defensa, ¿cachai? Y lloraba, y lloraba, y me hubo una angustia espantosa, entonces el señor me miraba así con cara de... Pobrecita. Y yo tengo derecho a hacer una llamada, le digo, yo tengo derecho a hacer una llamada. ¿A extingo? Sí, me dijo, por supuesto. Llamo por teléfono y llamo a Stingo. Sí, porque la verdad, el hombre tenía que pasarla a buscar. Claro, pues llamo a Stingo y le digo, Daniel, estoy en la comisaría detenido por tráfico de marihuana. Y el otro, ¿qué? Por lo conservador que era. Dije, perdón, no te conozco. ¿Quién eres tú? Descartando, es el pololo del año, güey. Me negó, me negó. Chileno, chileno. Ay, qué espanto. Bueno, y así pasó el tiempo. Ya, pero ¿cómo llegó la... Si no era la pista, ¿cómo llegó? El remate, el remate es lo mejor. Entonces me va a buscar, me dijo, ya vayas a su casa nomás, me va a buscar mi pololo de esa época y ya me... Y yo con trauma, pues igual. ¿Cómo llegó la marihuana a mi casa? ¿Cómo llegó ese misterio? ¿Cómo se planteó? Pasó el tiempo. ¿Ya? Ya voy a terminar, ya voy a terminar. No, está bueno. Pasó el tiempo y voy entrando, digo el nombre, ¿no? Sí, pues. En esa época estaba muy de moda ir a la Cascada de las Ánimas. Ah, pero es muy bueno. El Cajón del Maite. El Cajón del Maite. Ahí donde está el pangal, los astorgatos. El pangalipo. Era... El pangalismo, el pangalismo, el pangalismo. Y llego para allá y había... Y uno pasaba, que me fascina ese lugar. Sí, es bueno. Y pasaba y había como una caseta donde te... Cobraran la entrada. La entrada, ya perfecto. Y siempre había gente linda en esa caseta. Sí. Porque todos los astores, todos los pangales, son todos bellos. Son todos hermosos. Y había una mujer crespa, así, pero preciosa, con unos ojos claros. Una pangala. Hippie, claro, sí. Una pangala. Es una raza. Sí, es una especie. Es una especie. Es una especie extinta. Es una tribu del Cajón del Maite. Hay que preservarlo. Y llego, entonces me dice, hola, Katherine, ¿cómo estás tú? Me dice, porque me conocían, porque yo siempre voy. Iba. Entonces me dice, qué fuerte es lo que te pasó, me dijo. Y yo la quedo mirando, ¿por qué? Qué fuerte es todo esto por la ventana. Iba ahí con otro pololo. Porque había terminado con Stingo. ¿Y qué es lo que tú? ¿Ah? No, mínimo terminar, si igual no hay sonado. No, no, pues nada. Oye, ¿y qué es lo que hacía este pololo? El pololo que... Ese era arquitecto. ¿Arquitecto? Sí. Mirá. Entonces, se... No, no. Mirá, animador. ¿Estabas con el animador? Estaba con el animador. Ya. Le vamos a poner... No. Me jodan. Entonces... No quiero que el programa se importure. Entonces, ya, pues, entonces me dice... ¿Pero animador de televisión? De televisión. ¿Tú cuántos por los animadores estuvieron? No sé. No, pero animadores. Uno. Uno. O sea... Él. Era él. Ya. Sí. Entonces le digo... Cambiamos la historia que era Stingo todavía, por favor. Para no meternos en el lío aquí, porque... Dijimos a Stingo. Que seguía a Stingo. Porque es Stingo. Y nada, entonces, ¿por qué me...? Porque es fuerte, qué cosa, qué fuerte lo que te pasó. No, no. El colombiano arriba de tu departamento. ¿Qué es Col... Y yo empiezo a asustar. Que colombiano. Que colombiano. Stingo ya. Y el pololo al lado. El pololo al lado. ¿Qué le pasó dramático? Y yo hacía. Entonces... ¿Y el animador sabía lo que había pasado con la planta? ¿Lo habías contado, no? ¿O era un secreto tuyo? No, ese no sabía. No, no sabía. No, nadie sabía y nadie nunca supo, Julio César. Que tú te detenían a ellos. No había farándula en esa época, no. Y el pololo al lado, no, ni idea que te haya pasado eso. Nada, nada. O sea, está escuchando contigo esta cuestión. Está escuchando toda esta cuestión. Entonces le digo... Y me dice lo que te pasó con el colombiano, el del séptimo piso de tu edificio. ¿Qué colombiano? Yo empiezo a sudar. ¿Qué onda? Entonces me dice, el colombiano, el de la marihuana, donde cayeron las semillas. Y nace tu planta. El del séptimo piso. El del séptimo piso. Vivía una persona que tenía cultivo y caían las semillas a mi jardinera. Y ahí está la explicación del por qué. ¡Historia buena! Llegó la... ¡Historia buena! Perdón, solo por saber. ¿Puede pasar eso? ¿No que caiga semillas de un piso de ocho? Preguntamos. ¿Sí? ¿Puede pasar? Es un milagro. Es un milagro. Pero puede ocurrir. Puede ocurrir. ¿Qué te dijo el animador? No, no. Es que estamos confirmando. ¿Puede ocurrir algo así? Los milagros. Los milagros existen. Gracias, Pedro. Nos confirman. Es verdad. Es verdad la historia. Es verdad la historia. Fue una bendición. No se dio cuenta. Oye, oye, ¿y el animador qué te dijo? El animador me preguntó y yo le tuve que contar la historia con mucho pudor. Porque yo, que quedé muy traumada, yo soy hipersensible, la fobia, todas estas cosas. Para mí eso, de que me asociaran con droga, era una cosa tremenda. No, y en esa época es distinto que ahora. Sí, po. Estamos hablando ochenta y algo, ¿no? Sí, po. El, no, era el noventa y uno más o menos. Noventa y uno. Ya, pensé que ochenta y nueve. Noventa y uno. Noventa y dos. Sí. Por ahí. Ya, o sea, ya está en TVN, claro. Estaba haciendo el NTN, claro. Está toda la cosa. Sí. Oye, ¿te invito a el living? ¿Te invito a el living? Ah, el living. Por favor, sí. Te queremos lucir hoy día el set contigo. Además que está guapísima. ¿Cuál living? ¿El verde? Aquí el living verde. Ahí está.